Ya conocíamos cuál iba a ser el cartel anunciador del Carnaval de Conil para este año, pero faltaba su puesta de largo como acto inaugural a la programación carnavalesca en la localidad. Este cartel además ha estado acompañado de la presentación de los muchos eventos carnavalescos que llenarán Conil de alegría y color a ritmo de cuplas y papelillos. Este cartel anunciador ha sido una obra conjunta de José Manuel Sánchez Ariza y Fernando López Patiño. Ambos han plasmado en esta obra lo que para ellos significa el carnaval, en un cartel en el que todo tiene su motivo. Yo tuve la suerte de que me hizo este invierno, creo, pasado del tema del carnaval a través de Alfoncito, que es un fiera, y nada, me puse en contacto con Alfonso, Alfonso habló con Fernando y le expliqué la idea de lo que quería hacer y en dos días tenía las dos caricaturas de Espovín y de Secade y ya pues nos pusimos a representar lo que es un poquito más el carnaval de Conil y una pincelada del gran Juan Carlos Aragón, que fue también pregonero en Conil y lo tenemos aquí por los carnavaleros de nuestro pueblo como el más grande del carnaval de lo que nosotros hemos podido vivir. Como bien ha explicado Ariza, el cártel recoge las figuras de Espovín y Secades, los dos pregoneros del carnaval conileño, que serán los encargados de exaltar una de las fiestas más importantes del municipio, aunque Cristóbal Olmedo Espovín no ha querido soltar prenda de cómo será ese pregón. Que nos nombraran pregoneros, pues ha sido, yo creo que un regalo a toda nuestra trayectoria de carnaval, ha sido un regalazo por parte de la mesa del carnaval, de la dirección de fiestas, de todos los carnavaleros de Conil y yo creo que no tendré nunca vida para poder agradecerle eso. Y que el pregón que cómo va a ser, no lo voy a decir, pero que va a ser un pregón, queremos que sea ameno, que sea un pregón simpático, que haga reír y ya está, y cortito por supuesto. El delegado de fiestas, Jorge Sánchez, ha resaltado la importancia y el prestigio que año tras año está adquiriendo el carnaval conileño. Y bueno, hemos querido dar cabida a todas esas actividades, tanto para mayores, para niños, para jóvenes, que disfruten todos los conileños y conileñas, aficionados al carnaval, a todos los visitantes que cada vez nos visitan más para disfrutar de este carnaval, que creo que hoy en día es un referente a nivel provincial y creo que es debido al gran trabajo que se ha venido haciendo durante todos estos años, desde la delegación de fiestas y la mesa del carnaval conjuntamente. Por su parte, el alcalde de Conil, Juan Bermúdez, ha querido reflexionar sobre esta fiesta y el sentido que tiene el carnaval. Rechazando algunas críticas sufridas por la agrupación gaditana, aquí estamos de paso. Parece que hemos pasado una etapa, pero sin embargo volvemos hacia atrás, y lo digo un poco por lo que hemos vivido con el carnaval de Cádiz y con algunas agrupaciones, o lo que podamos vivir mucho de los que estamos aquí, que nos exponemos a la crítica, al humor y en ese sentido hay que tomarse las cosas como son. Esto es carnaval, esto es cultura, esto no es una fiesta cualquiera, esto es cultura, la cultura del pueblo, así lo entiendo yo y siempre lo he entendido y por lo tanto lo voy a defender siempre de esa manera y el que se molesta, como dice el refrán, a os come. Yo creo que hay que tomarse las cosas tal y como son dentro del contexto en el que está y esto se trata de carnaval, de humor y la crítica siempre es positiva y hay que aceptarla tal y como viene. Desde el Ayuntamiento han querido agradecer a agrupaciones, asociaciones, peñas y carnavaleros y carnavaleras en general por hacer que el carnaval de Conil sea lo que es.